Pájaro soñador No lo hice para que le tomaras la mano Pues no ¿Sabes qué? Después de comer te vuelves un poco más razonable, la verdad No soy una niña, yo intento ser razonable Yo también me calmo cuando como Si tengo hambre, estoy más irritable, más inquieto Yo no puedo controlarlo ¿Ya? ¿Qué? Un trineo Vamos a montar el trineo, por favor Acabas de decir que no eres una niña y ahora quieres hacer cosas de niños Yo no, pero igual la niña que llevo dentro si quiere Tú eres capaz de hacer que le salgan canas, pero ese es otro tema Espera, calla, déjame mirarte, quiero verte ¿Y esas orejeras? Sí, sí eres una niña Vamos, ven, vamos a montar trineo, vamos No, ya no quiero Oye, lo que pasa es que no sabes ¿Qué? A lo mejor te da miedo romperte algo y estar tres semanas con Yeso en cama ¿A mí? En mi barrio nos tirábamos cuesta abajo en bolsas de plástico cuando nevaba El hijo de Meta era el segundo ¿En serio? Yo era la primera Esas son cosas de niños y tú ya no eres una niña Ah, sí, pues te reto una carrera De acuerdo, entonces a correr, acepto la carrera Muy bien, vamos Para, para, cuidado ¿Puedo correr? ¿Cuándo vas a caer? Como decía, JJ, confiérnate ¿Por qué no me quieres entender? Me llamó mi abuelita y me dijo que se moriría si no me casaba ¿Qué podía hacer? Entonces se me ocurrió esa idea Tomarme una foto y para que no se muriera Como si me hubiera casado Lo he dicho mil veces, pero se me salió de control Se lo iba a explicar a Ihan Pero entonces llegó su hermano y perdí el conocimiento ¡Cállate! Lo entiendo, JJ No grites, ¿de acuerdo? Lo entiendo No quieres casarte con Ihan, está claro Sí quiero, pero ahora no Todavía no es el momento Lo he dicho mil veces y todos lo han entendido Menos tú, ¿verdad, comensales? Sí, claro que sí ¿Lo ves? Estoy harto de repetirlo No grites, no grites, por favor Ya entendí, ¿y cuál es el problema? ¿Quieres engañarla? ¿Es eso? Golis, no lo entiendes Te estoy contando el plan Ahora iremos a la carnicería y hablaremos con Ihan Quiero decirle que tú le explicas la situación Porque yo no puedo y no me escucha Está bien, cálmate, cálmate ¿Cómo que me calme? Sí, déjamelo a mí, hablaré con ella, ¿de acuerdo? No, tú tranquilo, yo la convenceré Voy a pagar Muchas gracias No hay de qué, si el plan funciona, me lo devuelves Vámonos Y tú, quieto ahí Ya dejé la propina Vengan un buen día Pero creo que me pasé un poquito Vámonos ya, JJ Quédense con el cambio, nos vamos ya ¿Musa? ¿Qué estás haciendo? Pues nada, solamente sosteniendo unas bolsas y las repartimos gratis para ayudar Soy el secretario de la asociación de vecinos y distribuyo estas bolsas entre las personas mayores Es un servicio público, lo hago desinteresadamente y me gusta mucho Sí, claro, claro que sí Es que Musa tiene un corazón de oro Siempre está ayudando a la gente, sobre todo a los ancianos Es un plan de obra social, ¿verdad, Musa? Ay, no, para nada Esto solo lo hago desde el corazón Es voluntario ¿Desde el corazón? A las mujeres les gustan los hombres que las hacen reír, ¿verdad? No puedo creerlo Eres un encanto, Musa ¿Por qué? Es un trabajo voluntario En serio, créelo Las reparto gratis solamente para ayudar Mira cuántas tengo hoy Nosotros nos vamos Sí, no queremos llegar tarde Hasta luego Hasta luego Voy a seguir con mi trabajo de voluntario para ayudar a quienes lo necesitan Oye, repartidor Creo que esa señora te está llamando Sí, ya voy, como si no lo oyera Sí, vamos Aquí arriba, Musa Ya te voy a dejar un atrapado ¿Qué? No me diste el cambio, dijiste que volvías enseguida Voy a seguir con mi trabajo voluntario No tire las cáscaras por la ventana Si necesita algo más, solamente pida a los que tenga un lindo día Vámonos Claro, vete, vete Perdón Ah, Musafer Eres el repartidor del supermercado Yo no soy el repartidor Y además, ¿qué tendría de malo? Es un trabajo muy decente como cualquier otro JJ, ven que llegaremos tarde Ven, tenemos que irnos Sí, ya nos vamos, Musa Luego te veo Adiós Estoy en el lugar equivocado No me dedico a esto De verdad, es una confusión No soy el chico repartidor Se los juro, créanme Aquí están los trineos Gracias Gracias ¿Querías una carrera o no? Pues vamos, entonces te espero abajo El trineo es mi estilo de vida ¿Qué es esto, estilo de vida? No sé, no me parece que tengas muchas vidas Es que tengo muchos intereses, soy curiosa ¿Preparada? Yo sí, ¿y tú? Pues yo, siempre Entonces ¿Dos? Uno, dos, tres ¡Ya! ¡Ya! ¡Me voy a caer! ¡Ya! ¡Ya me caigo! ¡Esto no es lo que esperaba para nada! ¡Te voy a ganar, eh! ¡Te voy a ganar! ¡Yo voy adelante! ¡No me enfoques! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡No! Te salvé de nuevo ¿Te diste cuenta? Pues sí ¿Así es? ¿Se puede saber por qué me tiraste? Iba demasiado rápido, eso es muy peligroso Porque viste que ibas a perder No, para nada Claro que sí No pudiste adelantarme, era yo el que se adelantó ¿Te diste cuenta que ibas a perder? No, no Y me tiraste Incluso te esperé Eso es mentira, ni tú lo crees Te dije que sí, eso fue lo que pasó Eso cuento no te lo crees tú Mírate, frené Tienes que aceptar la derrota Vamos, acéptala Oigan, vamos a cerrar Ay, no puede ser Creo que tenemos que irnos Vengan, vamos a cerrar Lo hizo a propósito Muy bien Muy bien, ya nos vamos Mejor cálmese Felicidades, Aihan Me alegro mucho por ti Quiero decir por los dos Ay, muchas gracias Mi pequeñín me ha dado una sorpresa Es un poco raro Sí, locura Aprovecha que está loquita, Jan Vamos Sí, loquita Nuestro Yeji está realmente loco y... ¿Qué? Y puede llegar a ser un poco impulsivo Y a veces es un poco impulsivo Es verdad A veces es impulsivo Y un poco exagerado también Pero por eso me gusta Por cierto, ¿ya viste que estoy trabajando? Tengo muchos pedidos Quizá no le expliqué los detalles Eh, Yei Yei no pudo explicarte los detalles Ay, ya tendremos tiempo de hablar sobre los detalles Pues dile que estaba bromeando Sí, a lo mejor estaba bromeando No lo repitas, no lo repitas ¿Por qué? Bueno, vamos a concentrarnos Le decías que... Ay, mira esos ojitos tan lindos ¿Sabes qué? Lo conozco tan bien Que sé lo que quiere decir Cuando me mira de esa forma Qué bien Sí, claro Pero espera Ayhan Las miradas pueden engañar Uno puede tener miopía, astigmatismo Incluso puede estar medio dormido Igual te acabas de despertar y... Ah, Gullis, ¿es verdad? ¿Es verdad? Son cosas que pueden pasar Es normal, claro que sí Por ejemplo... Cuando te despiertas Puedes tener lagañas en los ojos Es posible ¿Qué clase de apoyo es este? Di algo, habla ¿Por qué no dices nada? Si no dices nada Tiene un cuchillo en la mano Voy a estrangularte No es un cuchillo lo que tiene en la mano Estoy seguro ¡Habla ya! Con permiso Gullis Cuando dos personas se quieren de verdad Todo lo demás pierde importancia ¿No es cierto? Pues sí, puede ser ¿Se van a quedar mucho rato? Si quieren les puedo pedir un té No me cuesta nada No, 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 no Yo tengo que irme a trabajar Me marcho otro día Que venga me tomo el té contigo Adiós Pues quédate querida y tómate un té Aquí lo hacen delicioso Entonces luego nos vemos Sí Ten cuidado No vayas a olvidar tu bolso, por favor Ya ¿Por qué no te tomas un té? Anda No pasa nada Vuelve cuando quieras Cuando nos casemos Podrás venir a visitarnos Cuanto quieras Sí A la casa Claro, quiero visitarte en su casa Bueno, nos vemos Te esperamos Adiós Hasta luego Te esperamos por acá Mi bebé Al fin solos ¿Sabes? Con ese beso me ha entrado mucho calor de repente Creo que necesito refrescarme ¿Puedo meterme en el congelador? ¿Dónde está? Está ahí, pero... ¿Dónde? Vaya, pero qué calor tengo Ese beso fue fantástico ¿Es en serio? Entonces voy contigo Yo también tengo calor Vamos a encerrarnos en el congelador Un malentendido Ay, Jeje, ¿encontraste a tu media naranja? Ay, culicita Te asusté Perdóname, por favor No era mi intención Musa Por supuesto, soy yo ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a salir de una esquina de este barrio? Pues Musafer Por supuesto Creo que antes hubo un malentendido entre nosotros Y quería aclararlo Si es que no te molesta No, no hubo ningún malentendido Cuidado, cuidado Te van a aplastar Cuidado Ma, ya te he salvado la vida Pensaste que yo era el chico repartidor Pero no es así No, no, no pensé eso para nada Es verdad, no soy el repartidor En serio, en realidad vendo ropa interior En la tienda de mi madre ¿Ropa interior? Tú sabes, la ensería tenemos de todos los colores Ocupamos un puesto importante en el mercado Además, yo sé mucho de la ensería femenina Y también entiendo el mundo interior de las mujeres Por lo que soy todo un Don Juan Ay, perdón, me aloqué Sí, sí, pero da igual Acabo de recordar a tu madre El día que hablamos ahí Ya de acuerdo Es verdad, mamá habló contigo allí Y nuestra tienda está allá Tenemos modelos muy bonitos y muy originales Si quieres renovar tu ropa íntima Ven a visitarlos Tengo unos muy sexys Gracias, pero es que tengo que irme ¿Por dónde salgo de aquí? Por acá, ven, yo te muestro Ah, por ahí, qué bien, gracias No hay de qué Oye, ¿te gustaría tomar un café antes de irte? Puedo hablarte de mi mundo interior Que es muy rico Mis secretos, mis miedos, mis esperanzas Todos mis planes en el futuro Y tú me cuentas los tuyos Podemos charlar un poco ¿Te animas? Es que tengo que volver a la oficina Tengo mucha prisa En serio, mejor lo dejamos para otro día ¿De acuerdo? Ah, mira, un taxi nuevo Nos vemos mucho Ah, muy bien Vámonos Adiós Ay, te tomo la palabra Otro día nos tomamos un café Te mostraré la tienda Y charlaremos tranquilamente Así que tengas un buen día Y muy buen viaje en taxi ¿Ahora qué haces? Oye, Ilas Me quedé con tu número de matrícula Y no se me va a olvidar Lleva a la señorita donde te diga Y asegúrate de que llegues sana y salva Mucho cuidado Y yo sé dónde vives, ¿eh? Oye, somos gente un rato Ay, no es momento para hablar de eso Ya puedo subir, por favor Claro, sube, perdona Muy bien Y ya lo sabes Te estoy vigilando Vámonos, por favor Sáqueme de aquí La tengo loquita con esta actitud Don Juanesca Ahora está pensando en mí Seguro, esta chica está loca por mí No, 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 no ¡Qué bonito! ¡Qué bonita vista y qué bonitos paisajes, ¿verdad? Es precioso. Como si se hubiera congelado el tiempo. La nieve tan blanca y tan silenciosa. ¿Chocolate caliente? ¡Ay, y con crema! ¿Sabes? Cuando era pequeña ponía mermelada sobre la nieve y me la comía. ¿Cómo la llamábamos? No me acuerdo. Pero ahora ya no se puede hacer eso porque la nieve ya no está tan limpia. ¿Qué pasa? Ahí. ¿Qué tengo? Chocolate en los labios. Tú, en cambio, no te has manchado. Ni de crema ni nada. Que suene, no pasa nada. Y si es importante, responde. Déjalo que suene. Responde. No. ¿Contesta? ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. Responde. Hazlo. Bien, es polémico. Parece una broma. Voy a contestar para que no vuelva a llamarme. Como quieras. Sigue soñando, Sanem. Sigue soñando. Sigue soñando tonterías que nunca pasarán. Tenía que responder el teléfono. ¿Pero por qué? ¿Era necesario? Ya te dije que estoy bien. No te preocupes. Jan, dime cómo no voy a preocuparme. Estabas como loco. Secuestraste a Sanem delante de todo el mundo. Dime, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Estoy muy preocupada. No lo puedo evitar. Esto es muy fuerte. ¿Dónde estás? Polén, estoy bien. Hola, Jiggy. ¿Hola? Sí, dime. ¡Ay, no me digas! Disculpa, disculpa. Sí, te escucho. Mira, lo entiendo perfectamente. Pero las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no crees? Pueden irse a tomar un café y hablan como personas civilizadas. Y además, no sé qué más tienes que decirle a estas alturas. No te preocupes. Estamos bien. Estamos hablando como dos adultos. Teníamos cosas que aclarar. Ayer me puse en contacto con Emre y hablé con él. ¿Algo más, Polén? ¿Cuándo vuelves? Jan, es que tenemos pendiente las fotos para el libro. Por eso te pregunto. No sé exactamente. Volveré cuando termine y nos ocuparemos de tu libro. Tranquila. Jan, dices que volverás cuando termines, pero quedan dos días y justo en dos días nos vamos. Voy a entrar a un túnel y no podré oírte. Se oye, corta. Oh, adiós. Oh. Ah, ¿Jan? 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 ¿Me colgó? No puedo creerlo. Simplemente colgó el teléfono. Ay, estoy muy bien. No pasa nada. Siento que te hayas preocupado. Pero de verdad, estoy perfectamente bien. Claro, Sanem, en realidad tenía que decirte otra cosa. ¿Recuerdas que hablamos de una escritora? ¿O qué te arden? ¿Qué te gustaba? Te dije que había hablado con su agente. Y creo que vamos a poder trabajar con ella. ¿En serio? Me da mucho gusto. Jigit, es una buena noticia. Sí, yo también lo creo. Va a estar en la feria del libro de Esmirna. Tiene la agenda muy apretada, así que le dije que nosotros podemos ir a Esmirna a conocerla y ella aceptó. Así que conoceremos también a tus editores. ¿Yo también iré? Claro. Sí, sí. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿A Esmirna? Bien, como digas, nos vemos. Perfecto, nos vemos. Adiós. ¿Otra vez ese idiota, Jigit? ¿Qué quería? Hay una escritora que me gusta mucho, Buquetardén. Va a estar en la feria del libro de Esmirna. Dice que a lo mejor empezamos a trabajar con ella. Y también me invitó a mí. ¿Los dos juntos? Sí, Jigit como dueña del editorial y yo como su asistente. Qué maravilla, qué bonito. ¿Y qué te dijo? Es decir, ¿qué dijo Polen? ¿Está preocupada? ¿Hay algún problema en Estambul? Todo va perfectamente, marchando sobre ruedas. Qué bien. Desaparece sin decir nada. Se va a un lugar secreto. Le llamo y le pregunto cuándo volverá y me contesta. Ya veré. Vaya respuesta, sin aclararme nada. Es totalmente inadmisible. Y dentro de dos días nos vamos a los Balcanes, Oma. Esto es raro de él. Nunca haría una cosa así. Es Sanem. No me cabe duda. Esa chica tiene la culpa de todo. No hay otra explicación. Estoy segura. Esa chica se le ha metido en la cabeza y hace con él lo que quiere. Ya basta. Basta. Ya es suficiente. Tranquilízate, por favor. Ya. Perdona. Lo lamento mucho, pero es que estoy en pleno ataque de pánico. Toma, cariño. Tómalo. Tenía sueños. Lo tenía todo planeado de principio a fin. ¿Cómo pudo ya no hacerme esto? Bueno, cálmate. Tranquila. Algo se me ocurrirá. Y se me acaba de ocurrir. Sujeta esto. ¿Qué? ¿Qué se te ocurrió? Dime. ¿Sí, madre? Emre, hijo. Vaya, vaya. ¿Y esa tos? Es la garganta. Creo que es una alergia. Estoy en el hospital. ¿En el hospital? Ah, es que... Ayer empecé a sentirme mal. Me dolía la cabeza. Estaba muy débil. Fui a ver al doctor y me ingresaron. Y ahora quieren hacerme varias pruebas. ¿Pero qué tipo de pruebas? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Tú estás bien? Dicen que puede ser de la tiroides, pero no están seguros. Yo tampoco lo estoy. Me harán varias pruebas. Estoy muy preocupada, hijo. Tranquila. ¿En qué hospital estás? Voy ahora mismo. No, no, no vengas. Pronto me voy a marchar y me voy a casa. Muy bien. Yo también voy para allá, madre. No quiero que te preocupes. Y sobre todo no le digas nada a tu hermano. Ya lo conoces. Se pone muy nervioso. Bueno, nos vemos. Adiós. Ay, qué buena madre soy. El pobre me encontró y no quiere volver a perderme. Es un plan perfecto. De verdad es maravilloso. ¿Qué más te da que vaya a esa feria de libro? A ver, dime. Te pregunto por qué le tomas las llamadas a Polén y dices que te da igual. Pregunta, pregunta lo que quieras. Pregunta. Yo siempre te contesto, ya lo sabes. ¿Cuándo no te he contestado? El teléfono no paraba de sonar. Era molesto. Así que contesté y hablé con ella por un momento para que no nos vuelva a interrumpir. Tienes que entenderlo. No te pongas así, Sanem. No es para tanto. Ya te interrumpió, ya qué. Y te faltó tiempo para contestar. Dices que está preocupada, pero yo quiero llamar para que no se preocupen por mí y no me dejas. Eres un egoísta. Todo esto lo haces para fastidiarme. Mentira. Lo que te molesta es que trabaja en un editorial. Por eso estás tan de mal humor. ¿Me entiendes? No quiero. Estoy bien. Ya tenías un buen trabajo, pero lo dejaste y te fuiste a buscar otro. En otra empresa, en otro sector, Sanem, en otro mundo. Y ahora te vas a Esmirna con un desconocido. Me parece que estás un poco loca. Mira, yo al menos me voy a otra ciudad, no al extranjero, y con la famosa polena a los Balcanes. Puedes irte para el demonio. ¿Me entiendes? Oye, no digas más tonterías, Sanem. Cálmate. Contesta, contesta. Vamos, contesta el teléfono. Está sonando. Emre, ¿quién llama? Contesta. Sí, dime, Emre. ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Mamá está en el hospital. Lleva un par de días sintiéndose mal. Y tienen que hacerle muchas pruebas. ¿Ah, sí? ¿Es grave? ¿Saben lo que tiene? ¿Han dicho algo? ¿Qué pasó? Espera. Ella dice que está bien, pero su voz sonaba rara y aún no saben qué es lo que le pasa. No quería molestarte, pero pensé que querrías saberlo. Ahora voy para la casa. Ven tú también. Sí, voy para allá. Puedo verte allá. Nos vemos. ¿Polen te llamó? Era Polen, ¿no? Mi madre está enferma. No saben qué es. Lo siento, tengo que ir a verla. ¿Ya nos vamos? Claro, vámonos. Tomaré mis cosas. Muévete deprisa. ¿Qué le pasó? Supongo que es la edad. A lo mejor no es nada. Bueno, vámonos ya. Sí, está bien. Deren, ¿a dónde vas? Deren, espera un momento. Oye, espera. No corras, Deren. Por favor. Diana ha secuestrado a Sanem. Gulis me lo ha contado. No me digas. Gulis habla mucho cuando quiere. No. ¿Chismosa? Eso es lo que te gusta. ¿Por qué hablas ahora y no en la carnicería? Terminarás arruinándome la vida. ¿Cero? Jay, Jay, ¿por qué gritas como loco? Vamos, contéstame. Diana ha secuestrado a Sanem o no la ha secuestrado. ¿La ha secuestrado? Estoy agobiado. ¿De qué se alegran? ¿Qué están festejando? Que se quieren. Que se abrazarán y estarán juntos. Es muy romántico. Me alegro de que Jigit no siga encaprichado con Sanem. En serio, no habrían hecho una buena pareja. ¿Qué pasa? El hermano de Polé. No tengo ninguna confianza con él. Ha tenido buen empeño porque la editorial acaba de abrir y los primeros seis meses son muy importantes. Tiene que trabajar muy duro aún. La información salva vidas y ahora mismo nos hace mucha falta. ¿Me dejan solo, por favor? Me gustaría estar a solas hasta que me case, por favor. Y si no se van ustedes, entonces me voy yo. Ok, bien, J.J. Voy al archivo. Bien. Si ven que tardo en volver, estoy en los archivos. Está bien si quieres estar solo. En la sala de archivos. Dios mío, qué escándalo. Tú tienes la culpa. Ay, no empieces otra vez, Mefkibe. Por favor, te lo pido. Válgame, Dios. ¿Qué sabes tú de salud? ¿Has convertido el barrio en un hospital? Esto parecía urgencias. ¿Cómo iba a saber yo que esa sinvergüenza nos iba a transar que metería otra cosa en los tarros? Pero si estabas encantada. Te dejaste engañar como una niña. Vamos a ver, ¿firmaste algo? Mefkibe, es suficiente. Me estás sacando de quicio, Mefkibe. Mi paciencia tiene un límite. Te lo advierte, que te quede muy claro. Ya, es suficiente. Olvídenlo. Qué socia y qué nada. De pronto apareciste con ese montón de cosas. Surgiste de la nada y solamente accedí por el pobre de Muzafer. Sí, pobre de Muzafer. Sí, por Muzafer. Hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, ni socias, ni saludarnos. Por favor, no exagieres, mujer. Y dile al chacal de Isan que cuando lo atrape lo voy a hacer picadillo, lo voy a meter en un tarro y lo voy a vender. Dile que ande con cuidado, con mucho cuidado. Te lo advierto. No lo dames así. ¿Y quién va a querer saludarte a ti? Yo no te voy a volver a hablar. Ojalá no vendas nada en esa tienda y te arruines por completo. No lo creo, porque por suerte no estás tú, que eres la que arruina la vida de todo el mundo. Bruja, ven aquí. ¡Esperen! ¿Quiere que me vuelva loca? ¡Ya basta! ¡Párense una vez! ¡Quieta! ¡Y encima te tiran cosas! ¡Maldita, poca! ¡Tú, te vas a tirar las guilazas! ¡Están muy caras! ¿Mamá? ¿Mamá? Estoy aquí, cariño. Pasa. ¿Qué sucedió? Emre me dijo que te sentías mal. Ay, vaya. Fíjate que insistí en que no te dijera nada. ¿Por qué no querías que le dijera? Pues claro que me lo dijo. Es normal, es lo más lógico. Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Pues fui al hospital y la enfermera me dijo que podría hacer un resfriado. Ya sabes, mareo, dolor muscular, todos esos síntomas. Así que me asusté. Gracias, hijo. ¿Solo gripe? Sí. ¿Te sientes cansada? No hace falta que vinieras, no es grave. No sé para qué lo llamaste. Me dijiste que estabas muy mal, que estabas en el hospital y por eso llamé a Jan. Me alegro mucho que hayas venido. Cada minuto con mis hijos es importante para mí. Y dime, ¿dónde estabas? Algo me dijo un pajarito. ¿Y por qué no te lo contó todo, mamá? A lo mejor resulta que yo te cuento otra versión diferente, así que mejor me callo. Eso es que te lo cuente el pajarito ese. Por Dios, ven aquí a sentarte con tu madre. Ven. Te lo diré al oído. Eres muy mala y muy lista, muy inteligente. Siempre quieres saberlo todo. Me voy a la agencia, ¿me re, vienes conmigo? Sí, ya voy. Mamá, te he preparado té. Por favor, tómatelo. Te va a caer muy bien. Tómatelo. Gracias, hijo. ¿Y qué? ¿No hicieron las paces? No, y ni siquiera me pidió perdón por secuestrarme. Oye, hermana, es obvio que aún te quiere mucho. Pero hay personas a las que no se les da bien disculparse. Es difícil, así que mejor no lo presiones. ¿Qué clase de amor es este? Me subió al auto como un saco de papas. Tenías que haberlo visto, Leila. Sí, pero cada uno demuestra el amor a su manera. Al menos eso pienso yo. Todos somos diferentes. ¿Por qué te ríes? Es muy gracioso. Ni siquiera me dejaba llamarte. Es un salvaje y seguramente estabas preocupada. Ay, Sanem, eso es verdad. Si no me hubiera llamado el señor en reme, vuelvo loca, te lo prometo. Aunque me pidiera perdón, no sabría qué hacer. Pero no lo ha hecho. ¿Dijo algo mamá? Le inventé algo, tranquila. Sanem, ¿volviste? Sí, acabo de llegar. ¿Estás bien? ¿Deberías descansar? No, no hace falta. Estoy bien, gracias. Nos vemos. Tengo mucho trabajo, si me disculpas. Que te vaya bien. Siento mucho que te hayas preocupado, Jiguit. No, ¿cómo crees? ¿Por qué te disculpas? Si alguien debería disculparse, ese es Jan. Vimos todo, cómo te metió en el auto a la fuerza. Espero que no te haya lastimado. No, no, estoy bien. Si lo conocieras, sabrías que es incapaz de eso. Dices que no lo conozco. Pero bueno, por lo menos deberías ir a la policía. No, claro que no. A ver, lo que hizo está mal. Tienes razón, es inaceptable. Pero es un asunto complicado. Es verdad que aún tenemos muchas cosas que resolver. Pero ya nunca me haría daño, estoy segura. Bueno. Bien. Tengo trabajo. Sigo con mis cosas. Sí, claro. Que te vaya bien. Gracias. Hola, Jan. ¿Puedo pasar? Adelante. No te esperaba. Polen, oye, lo siento. Lamento tenerte preocupada. Llegué contigo y acabé yéndome con Sanem, sin decirte nada. Sí, gracias por la explicación. Pero yo estaba muy angustiada. No sabía qué pasó ni dónde estabas. Tienes razón, es normal preocuparse. Es que teníamos que hablar urgentemente. Me puse muy tenso en el taller y terminé haciendo la primer tontería que me vino a la mente. Entiendo. ¿Y han hablado? ¿Pudieron resolver todos sus problemas? No lo sé, es complicado. Todavía no lo aclaramos. ¿Dices que no hay nada claro? ¿Y eso te parece que va a ser un obstáculo para nuestro viaje a los Balcanes? Hablaremos de eso más tarde. Ahora a trabajar, a centrarnos en tu libro. ¿Quieres? Sí, a eso vení, a ver si lo terminamos. Busqué varias alternativas y te las voy a enseñar. Por ejemplo, mira esto. Muy bien. Este va por aquí y este por acá. Buenos días, vecino. Oh, presidenta, buenos días. Musafer, no puedo trabajar con tu madre. No respondo de mí misma. Ese negocio lo pusimos tú y yo. Vuelve, anda. Oiga, presidenta, últimamente estoy de lo más solicitado. ¿Por qué será? ¿Quieres hacerte del rogar, eh? He llegado a un acuerdo con IATA. Ahora trabajo para él aquí en su tienda. Y no pienso moverme. Le debo algo muy importante. Lealtad. No me digas. Sí, así es. Ahora trabaja para mí. Musafer, estoy contento contigo, hijo. Lo que usted ordene, amo. ¿Qué pretendes? ¿Robarme a mi ayudante? ¿Robarme a mi socio? Ay, ¿cómo voy a robarte? El chico está aquí porque quiere. ¿El chico? Si envío contigo a este pobre hombre, acabará en la cárcel. ¿Hombre? No saben lo que venden ni lo que compran. Aquí al menos tendrá un trabajo decente. ¿Cierto? Musafer, te doblo el sueldo que te esté pagando este. Musafer, te doblo el sueldo de lo que te haya ofrecido esta mujer. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se dupliquen los beneficios. Vas a la comida, el seguro, el transporte y todo lo que haga falta. Uy, qué tentador. Musafer, ven, vámonos de aquí. Ay, que la oferta es... Musafer, quédate aquí. Me quedo, me quedo, presidenta. Suélteme. Ya sé que son los orgánicos, ya los he probado. Ahora quiero pasarme al comercio tradicional con NIAT. Y estoy contento con las condiciones. Tú sabrás lo que haces. Qué lástima Musafer. Pues, ¿qué iba yo a hacer? No quiero pasarme el resto de mi vida en la cárcel. ¿Lo que me ofreciste es en serio? Qué poco talento. Míralos, a mí no me parece nada importante. No me parece. No hay contraste. Ah, perdón. A ver, resumiendo, hemos llegado a un acuerdo para poder establecer equilibrio entre el texto y las imágenes. Sí, es lo que hemos hecho. Sí, eso hicimos. De momento ya elegimos la fuente y los colores, así que podemos ir empezando. Yo también estoy de acuerdo, así que gracias, Deren. No hay de qué. Y, Polen, ¿a ti qué te parece? Me gusta, lo encuentro interesante. En realidad, Jan y yo lo estuvimos comentando juntos anoche. Vaya, juntos. ¿Dijiste algo, Sanem? No pude oírte. ¿Ella dijo juntos? Polen. Ayer, Jigit y yo también estuvimos hablando a solas un buen rato. Tú estuviste con Jan y nosotros también estuvimos juntos. Jigit y yo tuvimos una conversación muy larga. ¿Muy larga? Entonces ya no hace falta que hablen en un buen tiempo. Revisémoslo para que no queden cabos sueltos y darlo por terminado. Y a continuación podemos mandarlo a imprimir. Yo creo que está listo para mandarlo a imprimir. Súper. A mí me gustó mucho. Estupendo. Estamos todos encantados. Perfecto. Pues se acabó la reunión. Vámonos. Señor Jan, ¿y la editora qué? Puede que el escritor esté contenta con el libro. Pero la editora, a mí me parece que a la escritora le parece todo bien en general. No exageres. La editora de libros es muy importante, se los recuerdo. Solo digo que hay que tenerla en cuenta. Con mucho gusto escucharemos tus comentarios como editora. Adelante, Sanem, por favor. Proceda, querida editora. El diseño de la portada está bien, me gusta, pero evidentemente buscamos la perfección. Señor Jan, voy a hacer que trabaje un poquito más. Siéntese, por favor, si es tan amable. Está bien. Con su permiso empiezo, ¿de acuerdo? Creo que deberíamos cambiar los nombres de los platillos. Jugar un poco con ellos. Quiero decir, de esta manera. Creo que traerá más la atención de los lectores. Y habrá... ...qué hacerlo antes de que se vaya a los Balcanes. No hace falta. ¿O piensas irte a los Balcanes? No estoy hablando de eso. Eso no tiene nada que ver. Lo que digo es que no hace falta que se cambien los nombres de los platillos. Estoy de acuerdo con Jan. No es momento de ponerse a cambiar nada. Es demasiado tarde. Sí, Sanem, es innecesario. Y una tontería. Yo también lo creo. Podría causar confusión. A ver, no digo que cambiemos los nombres de todos los platillos. Por ejemplo, Kesh Kek, ese es uno. ¿Qué les viene a la mente al decir esa palabra? A ver, ¿qué me sugiere Kesh Kek? Ah, es una palabra que te transporta, que te hace viajar. Y además es un plato que se suele servir en las bodas. Oye, va, ya puedes servirlo en la tuya dentro de poco, no creo. Eso es asociación de ideas. Uy, qué imaginación. Digo. Cierto lo de costumbre. Hay cerebros que no paran, ¿verdad? Ni un minuto. Siempre tienen que tener mentes creativas. Señor Jan, ¿ya se cansó? Si acabamos de empezar, ¿qué pasa con la foto de portada? La hemos pasado por alto. Habrá que comentar la foto de portada. Ah, sí, muy bien. Bravo, señora editora, bravo. Tiene razón, señora editora, se nos había olvidado ni hablar. Pues sí, estamos editando un libro, nos hemos reunido para hablar de ello y no tenemos portada. Nos falta una fotografía. ¡Qué tonta! No habíamos pensado en eso. ¡Mira! Un segundo, ¿cómo que no hay fotos de portada? No. ¿Está aquí? Yo no he visto ninguna fotografía. Claro, mujer, aquí está, fíjate bien. Es que no me gusta. Perdona. Aquí hay más. Tenemos alternativas. Están con formato más ancho y, por ejemplo, esta, que es la que más nos gusta. Te la voy a mostrar. Mira. Muy buena. Perfecto. ¿Y este qué les parece? Miren, miren. ¿Qué clase de portada es esta? Es horrible. Perdón, pésima, perdón. Pésima. ¿Por qué las tías? ¿Y esto qué es? Es que son muy malas, horrorosas. Por ejemplo... Parece comida para bodas. No hay de dónde escoger. ¿Qué tienes que no te guste? Son muy malas, terribles. Lo siento. Son bien. Por favor, malas. Eso es fatal, terrible. Ay, perdón, Polen. Deja de arrojarlas. Muy mala, muy mala. Muy mala. Y esta está peor. Esta tampoco. Esa es la última. Se acaban las fotos y también se acaba mi paciencia. Regular. Yo creo que está bastante bien. ¿Podría ser? A mí también me gusta. ¿Me dejas echarle un vistazo, por favor? A todos les gusta. ¿Estás contenta, Sanem? Ya veo que no hay más remedio. No es eso, Sanem. Es que no ha habido más tiempo. Está bien, te doy el visto bueno. Nos quedamos con esta. Genial. Ya podemos respirar. Terminó el parto. Es alucinante. Pues, menos mal. Muy bien. Entonces, ¿vamos por un café? Estupendo. Sí, creo que nos lo ganamos. Sí, señor editora. Nos lo hemos ganado. ¿Tú no vienes, Sanem? Voy a revisarlo todo. Ahora voy. Eres difícil. Mucho. He aprendido de la mejor, Deren. Ayhan no pudo dormir anoche. Está emocionada y no para de hablar de JJ. Claro, es lo normal. El hombre que ama le pidió matrimonio. ¿Cómo no va a estar emocionada? Igual que nosotros. Me llamaron de la inmobiliaria. Hay varios apartamentos que quieren mostrarnos. Y les dije que sí. Claro, iremos a verlos. Hay uno por aquí. Está muy cerca. Así estará cerca de tu madre. Sí, eso estaría muy bien, seguro. También podríamos ir buscando salones para la boda. Hay que reservar. Ah, ¿quieres ver salones? No, también puede ser algo al aire libre. Pero a este paso, me temo que va a estar todo ocupado. Lo primero es decidir qué clase de boda queremos. Pero, Osman, ¿crees que es necesario celebrar la boda? Claro, Leila. Es que vas a comprar un apartamento. Y además la boda, eso representa mucho dinero. Si estás conmigo, nada más importa. Bueno, luego hablamos, Osman. Cuídate. Adiós. ¿Qué hiciste, J.J.? Te metiste en problemas. Ahora resulta que no puedo ir a casa y tampoco puedo quedarme aquí. No sé qué voy a hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué murmuras, J.J.? ¿Ah? Cuéntame. Ah, vaya, usted también sigue aquí, señor Jan. Es como los capitanes. Es el último en abandonar el barco. Perdón, no digo más que tonterías. ¿Y qué te pasa? ¿Mal de amores? Pues sí. Eso parece. Vamos a tomar algo. ¿Bien? Sí. Vamos. Señor, de inmediato. ¿Dónde dejé el abrigo? No. 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 ¡Toquen, toquen, toquen! ¿Por qué estás tan tenso? Relájate, vamos, libera toda esa tensión. A ver, te daré un masaje. Relaja los hombros. Así. No me veas hoy como tu jefe. Sí, somos dos amigos que venimos a relajarnos. Podemos olvidarnos de la oficina. Relájate, diviértete. JJ, aprovecha hoy el momento. Amigo Ismet, cuando puedas, por favor. Dígame, señor Yang. Tráenos queso blanco para picar, por favor. Que sea de hoy. Y después, pescado ahumado con puré de papas. El resto, que lo elija JJ. Es un buen amigo mío, así que trátenlo bien. Pide, JJ. Dile que quieres. Eso de ahí. Y berenjena también. ¿Qué más? Eso también. Se ve rico. ¿Lleva mucha sal? No, ellos saben que yo no como sal, así que lo hacen a mi gusto. Puedes pedirlo. Tú pide. Pero es un poco caro, ¿no? Por favor. ¿Dijiste caro? Tú no te preocupes, amigo. Hoy yo invito. Además, soy un buen cliente. Tenemos una buena relación. Tú no te agobies por el precio. Pide lo que quieras. No hay ningún problema. Tú solo disfruta la comida. Muy bien. Entonces, esto, 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 esto. También apio, pasta picante, naranjas, un poco de esto, huevo cocido y alcachofas también. Por favor, y vete a ver. Las alcachofas son muy saludables. ¿Sabes que un adulto debe comer al menos 40 al año? Son buenas para el hígado. También tráenos humus, por favor. Y listo. No sé si podremos comernos todo esto. Veo que tienes un muy buen estómago para lo pequeño que eres. Es para probarlo, señor Jan. Me gusta probar de todo. Muy bien. Pues tráenos todo. Como digas, señor. Pero solo sirve un poco de cada cosa para probarlos todos. Si queremos más, lo pedimos luego. No hay problema, señor Jan. Creo que pedimos demasiado, señor Jan. Si quiere, antes de que nos traigan el pescado, decimos que ya estamos llenos y lo anulamos y así ahorramos. No te preocupes y come. Muy bien. Pues también quiero langostinos, por favor. Sí. Tráele langostinos. ¿Lo apuntaste, Ismet? A la parrilla y bien picantes. También unos pimientos a la parrilla para acompañar. Ya sabes cómo me gustan. Sin sal, sin grasa, lo dejo en tus manos. Espero que tomarás nota bien, Ismet. Espero que esté todo tan rico como siempre. Muchas gracias. Chicas, buen provecho. Iré a ver el partido que va a empezar. Y ellas son las únicas que van a cenar bien, porque por tu culpa se me quitó el apetito. Cada quien con sus modales, el que no quiera cenar, que no cene. Si no te importa, mete tu plato y el vaso en el lavavajillas porque no soy tu sirvienta, para que lo sepas. O mejor llama a Musa para que lo haga y no tú, ñat. Gracias a Dios que tengo manos y piernas para hacerlo, no te preocupes. Y una cosa, espero que todos tus clientes sean como Musafer, eso que te quede claro. Musafer tiene que volver a mi tienda, si no perderé la cabeza por culpa de Aisun. Pues espera sentada. Volverá. No, no lo hará. Volverá. Ni a hablar. Chicas, buen provecho. Lo hará. Gracias, papá. ¿Hablan de nuestro Musa? ¿Qué hizo ahora? Es nuestro Céverset. Ya estoy hinchada de nuevo. Es por culpa de tu padre. ¿Y a ti qué te pasa? No has dicho una palabra en toda la cena. ¿Qué sucede? Vamos, cuéntame. ¿Tienes algún problema con Osmán? No, mamá. No pasa nada. ¿Te dijo algo grave? Claro que no. ¿Qué me va a decir, mamá? No sé. Tal vez se retractó con lo de la boda y a ti te da miedo decírmelo. ¿Es eso, hija? Ay, por Dios, mamá. No seas exagerada para nada. No nos pasa nada. Todo va bien. ¿Y a ti qué te pasa? Nada, mamá. A ti sí sé lo que te pasa, pero prefiero callarme. No, no lo sabes. Es otra cosa. No lo sabes. No es nada. ¿Por qué piensas que no lo sé? ¿Eh? ¿Pasó algo en el trabajo? ¿No estás a gusto en tu oficina nueva? No, estoy muy a gusto. Ojalá todos tuvieran una oficina así. Es verdad. No sé. ¿Tuviste algún problema con el jefe? Es un encanto. Ojalá todos fueran como él. Ah, entonces. Es que habrá pasado algo con tus excompañeros de la agencia. Como son vecinos, se habrán peleado, ¿no? No, procuro no mezclar el trabajo con mi vida privada. Ay, Han se va a casar. Eso es lo mejor. Me voy a verla. Así tomamos un té y charlamos. Me vendrá bien. Espera, aguarda un segundo. Pero, ¿no dormiste anoche con ella? Sí. Anoche estuviste en su casa y te quedaste a dormir. Supongo que no deberías estar ahí todo el día metida en su casa. ¡Qué fastidio! ¿Y qué es eso del té? Se pasan la vida tomando té y no paran de hablar. ¡Abre la puerta, hija! Abre. Ve. Debe ser ella. ¡Espera, amiga! ¡Ya voy a abrir té! Sí, dile a tu amiga que venga a tomar el té. No sé qué le ha dado por el té.